¿Para la secretápol? ¿Luzu va a ganar a hacerla? Pues nada, vamos a ir a entrenar un poco Hoy hay una cosa especial en el gimnasio Hay como una especie de evento en el que van a llevar boxeadores Y van a hacer una masterclass y dar un entrenamiento con la gente ahí Así que vamos a ver qué tal Estos días, por si no lo habéis visto Ya hay vídeos de la velada No aquí en mi canal, los tenéis en YouBeat Vamos a subir el camino hacia la velada ahí Y el primer episodio ya está El segundo se subirá en breves Os vamos a dejar un link, ya sabéis Por ahí abajo, ¿vale? No aquí, sino por ahí en la descripción lo tendréis Como os decía, vamos para el Grand Prize El gimnasio en el que entreno Que están ahí Jorge y Miguel Y vamos a ver qué tal el masterclass A ver si aprendemos un poquito Y sobre todo lo que más me apetece de esto es aprender a la gente que tiene más experiencia Más que el propio entrenamiento físico Estos días son de hablar con boxeadores Que te cuenten cosas, que te den consejos Todas esas cosillas, está muy guay la verdad Esta es una de las cosas chulas de meterte En un mundo nuevo Que es el del boxeo, ¿no? Y la comunidad del boxeo Y la gente que conoces en el gimnasio y tal Así que, ¡vamos por! ¡Hombre! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Habéis visto algún vídeo de tu vídeo? Y yo a ti también Y yo a ti también Te diré una cosa más Tu vídeo de camino al éxito Es el vídeo con el que yo empecé de pequeño a dar charlas de modión yo en los colegios Que me sirve, mira, te lo digo y me erizo, tío Me sirve de ejemplo porque a día de hoy doy charlas con Víctor Coopers En Level Up, delante de 3.000 o 5.000 empresarios Y ese vídeo fue el que me impulsó a querer comunicarme con la gente Y transmitir el éxito que había conseguido en toda mi vida Cómo enseñar a la gente los pasos para llegar a él, tío Así que, de verdad, me acabo de alegar a él ¿Qué? El mes Porque me lo sé O sea, no de memoria, me lo puedo saber mejor que tú Pero realmente fue un punto de inflexión Porque me encantó la manera en la que lo expresabas Y esa manera tan sencilla es para llegar a todo el mundo Igual es que estos me lo dan en la velada ¿Sabes? Solo con lo que pesa, madre de Dios Ah, bien, bien Pero por lo demás, cosas de la velada La verdad es que estoy mucho más tranquilo que el año pasado O sea, hay otras cosas distintas que me preocupan Aunque también lo hemos hablado ya en las rodas de prensa y todo eso Pero os lo quería contar aquí en el canal ¿Sabes? O sea, os quería hacer un poquito de... Pues ya sabéis la charla A mí me gusta mucho hacer estas charlas De estar contándoos cosas Y la cosa es que creo que este año lo que más me preocupa No es el combate Ni la cantidad de gente que hay en el estadio Viéndonos que va a ser una locura O sea, por si alguien no lo sabe, la velada es el 1 de julio Y es en un estadio de la leche Con sesenta y pico mil personas de público Más los millones de personas que hayan agregado en stream Todas esas cosas Pero claro, yo el año pasado me lesioné Entonces toda mi... O sea, todo mi cerebro Toda mi atención constantemente Se está yendo a mi gemelo Que es el músculo que se me ha fastidido el año pasado Y creo, si os soy absolutamente honesto Que toda mi preparación O sea, como mi reto este año No está siendo físico Está siendo mental, tío O sea, noto que cuando estoy tenso, estresado y tal Siento toda esa tensión en la pierna Y entonces está siendo como un ejercicio de... Tengo que controlar mis emociones, ¿sabes? Me siento un poco como... Como Hulk Tengo que controlar como me siento constantemente Por otro lado, claro, es que hay que partirle la cara a Ferna Nos veremos en el ring, compañero Bueno, ahora mismo estamos haciendo con Jungfer Una especie de clase guiada Hay gente de todos los niveles Entonces vas haciendo un poquito de calentamiento Vas haciendo un poquito de... No sé si es que va explicando Pero está guay hacerlo todos a la vez Y aunque ya sepas algunas cosas Siempre te puede mejorar A mí está dando algunos pointers O como... Consejos Me está dando consejos de cómo mejorar cosas De la técnica, del movimiento de los hombros O sea, sí, está muy guay Y por mucho que la gente en las ruedas de prensa Y todo esto Hacen votaciones Y dicen que yo voy a ganar O sea, en los polls que hemos hecho Bueno, no los polls, no ese poll Sino en las votaciones que hemos hecho La gente me da ganador a mí Yo creo que la gente no se da cuenta De que en boxeo, en papel Fernand tiene la ventaja O sea, Fernand tiene toda la ventaja para ganar Es más rápido, más alto Tiene los brazos más largos Es más joven No tiene músculos rotos Ni ningún problema físico El de este año es un combate En el que... Como que parto desde un punto absolutamente distinto ¿Sabes? El año pasado partía como con una ventaja física Y este año parto desde un punto absolutamente diferente Y me está gustando, la verdad Me está gustando bastante Os iré contando a ver qué tal Creo que este es el año de la redención El año pasado era año como de... Uh, combate A pelear, a ver qué tal lo hacemos A ver cómo aprendemos a boxear Y este año me subo al ring O sea, con una actitud completamente distinta Y... O sea, como para redivirme a mí mismo ¿Sabes? Es como... No... Me importa bastante poco Lo que piense nadie Lo que haya en el ambiente Lo que haya nada O sea, me subo al ring En plan como metido en mi propio cerebro Así que... En este punto en el que estamos hablando de esto Quedan dos meses todavía O sea, bueno Un poquito menos de dos meses Así que... Todavía estoy Porque yo he llegado un poquito antes Que el Anita Yoli Así que estoy solo aquí en el piso Que tenemos en Barcelona Para estos dos meses Pero el Anita Yoli llegan ahora La semana que viene Así que tengo muchas ganas Tengo muchas ganas de... De tener a Oli por aquí corriendo Y... Completamente loco Va a ser también otro ejercicio más Que puedo hacer durante el día Perseguir a Oli por aquí por la casa ¿Sabes? Porque tiene más energía Que todos los que participamos en la velada Seguro Así que... Obras variadas Esto es Barcelona Bienvenidos Síguro Yo creo que los pagan, ¿eh? ¿Tú crees que es Fernan? Que ha pagado a alguien Que le ha quedado una reforma Si ha sido Fernan Para que no pueda descansar ¿Sabes? Pues nada Esto es más o menos Una masterclass Está guay Porque es como una clase guiada Para la gente Pero va haciendo ejercicios Y se va rotando Con los entrenadores Van dándote cosas diferentes Está muy guay Porque también haces cosas distintas Te enseñan Cada uno de esos profesionales Te enseña algo O te corrige algo De tu estilo O alguna cosa así Así que ha sido muy divertido Ha sido un entrenamiento diferente Pero muy divertido Para poder compartir con más gente Para poder ver lo que hace el resto Para poder ver a estos profesionales Así que... Nada, Paul Hasta aquí ha llegado nuestro día Muy bien, ¿no? Os recuerdo Que tenéis los episodios De Camino a la Velada En UBIT Os vamos a dejar el link por ahí abajo ¿Vale? Echando un ojo Habrá Yo creo que para el final Todo como cuatro episodios O algo así Así que... Vendos ahora Porque acaba de salir el primero Por lo demás Muchas gracias Yo me quedo entrenando Y luego voy a ir a hacer algo rico A hacer una ducha A descansar y contar nada ¡Hala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!